Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país, por supuesto, a través de Colorvisión y también a todos ustedes a través de las redes sociales en YouTube. Gracias por honrarnos, como siempre, con su sintonía. Los estudiantes del sistema educativo público presentan pocos avances con relación a 2017. Esto según una evaluación diagnóstica nacional presentada este lunes por el Ministerio de Educación. Las muestras de estudiantes fueron tomadas en los niveles de tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria. Por ejemplo, miren esto, la calificación satisfactoria en matemáticas, oigan bien, solo la obtuvo en tercero de primaria un 19%, oigan bien, 19 de un 100%, o sea, 20 de cada 100 estudiantes. En sexto de primaria, esa calificación satisfactoria, 0.7%, y en tercero de secundaria, la calificación satisfactoria, apenas un 8%. Realmente preocupante. Wilkin de la Cruz, con más detalles. Al comparar las competencias en lengua española y matemática, los estudiantes del tercero de primaria, el sexto de primaria y el tercero de secundaria de 2019 y 2022, no muestran avances significativos, según explicó el ministro Ángel Hernández. Esto pese a la cartera recibir el 4% del PIB desde el año 2013. Yo creo que el país está existiendo una cantidad enorme de recursos que no están siendo aprovechados de su debida dimensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es conciencia a todos, los docentes, los directores, los padres, las asociaciones. La diagnóstica no sorprende en EDUCA. De hecho, es algo que venimos anunciando de manera reiterada, de un estancamiento en el nivel de logro de los estudiantes, incluso previo al 4%. Por ejemplo, en el tercer grado de primaria, los estudiantes de lengua española, en el 83%, no alcanzaron el nivel satisfactorio. En matemática, el 81% falló en conquistar el sitial requerido por el currículo. Lo propio se pudo reflejar en las muestras tomadas en sexto grado de primaria, que también midió sociales y naturales. Y en tercero de secundaria, donde las muestras arrojaron calificaciones muy distanciadas del nivel requerido. Requiere de una gran cirugía, a todos los niveles. Aquí lo primero hay que fortalecer la responsabilidad colectiva. Eso era crónica de una muerte anunciada, porque eso se venía a venir. No se han tomado correctivos para mejorar esta situación en las aulas. De su lado, el exministro Andrés Navarro calificó el sistema educativo como un desastre, porque alegadamente se ha desmontado todo lo que hizo el PLDE. LDE. Esa zapata que fue sentándose no podía tener resultados importantes en los aprendizajes, en el corto plazo. Navarro fue entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., previo a conocerse la evaluación de agnóstica nacional. Y ahí afirmó que ha sido eliminado casi todo lo logrado en los pasados ocho años. Wilkin de la Cruz, Noticias S.I.N.